¿El PSL ya te gusta? ¿Hay otro equipo? No, no me satisface. Es muy Neymar dependiente y los goles de Cavani y ese Mbappé que para mí es la revelación. ¿Te parece el nuevo? El que puede superar a muchos. Y el Madrid no puede fichar. ¿Por qué no lo fichó? Yo no digo Florentino, ficha Mbappé. ¿Se lo dijiste? ¿Pero se lo dejé? Cuando nos vimos en la FIFA. Ficha Mbappé. Me dijo pero sabes que tengo a Ronaldo que tengo a este. Ficha Mbappé. ¿Por qué tenía? Bueno, estamos con Marco Ruiz, periodista de ASK que fue el periodista encargado de hacerle esa entrevista en Maradona si no le ha ido mal en diciembre de 2017 allí en Emiratos Árabes Unidos. Marco, cómo fue aquella entrevista y sobre todo cuando estabas yendo al campo de entrenamiento al Guasal ¿qué sentiste? ¿qué pensabas que ibas a entrevistar a uno de los mejores jugadores de la historia? Bueno, si te digo la verdad tuvo mucho trabajo detrás la historia esta estaba moviéndolo por lo menos dos o tres meses antes empecé a moverlo porque ya sabes que Maradona al final ha sido siempre un personajazo y ha estado rodeado de mucha gente en un círculo muy hermético y lo hice a través de Héctor Enrique del negro que estaba en aquella selección del Mundial del 86 que fue curiosamente el que le da el pase en el centro del campo ante Inglaterra para el mejor gol de la historia que dicen y él me ayudó mucho fue el que me lo puso en bandeja pero yo tengo el recuerdo de hablar con mi nosotros estábamos haciendo el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes con el Madrid y estaba muy centrado en hacer el Madrid esto era una cosa paralela que yo estaba intentando y recuerdo la mañana que nos levantamos y le dije yo a mi fotógrafo a Javier Gandul que quería ir para allá había que hacerse 400 kilómetros de un coche atravesando un desierto y tal y él no se lo creía porque no era seguro que hiciéramos nada o sea, fue un tiro al aire que dimos que ya te digo que tenía mucho trabajo detrás y luego allí nos lo montamos muy bien también luego si queréis os cuento para que se pudiera hacer pero era una pequeña locura sobre todo teniendo el Madrid que era nuestro trabajo ayer el fotógrafo quería ir al entrenamiento y hacer lo típico nos la jugamos y salió bien la verdad salió bien y cuando llegas al campo de entrenamiento después de esos 400 kilómetros de viaje y te encuentras a Maradona supongo que primero lo ves de lejos entrenando porque veo que la charla que tienes con él es justo después del entrenamiento ¿cuál es tu primera impresión? tu primera impresión viéndole entrenar y luego una vez ya te acercas a él y puedes hablar con él bueno hay que decir que todo fue un poco surrealista porque estábamos hablando Emiratos Árabes son siete Emiratos el equipo este al que él estaba entrenando era una especie de entrenador motivador ni siquiera era estrictamente el entrenador él tenía un grupo detrás de gente que era el que le hacía el trabajo pero un equipo de la segunda división de Emiratos Árabes o sea era un equipo absolutamente menor lleno de chavalillos jóvenes en su mayoría pues hijos de el primo de no sé qué jeque de por allí y tal era un equipo prácticamente amateur a él lo tenían allí pues porque son unos locos del fútbol en este tipo en estas latitudes y querían tenerlo por allí cerca y cuando nosotros llegamos allí ellos todavía no estaban entonces yo tengo el recuerdo de cuando una ranchera blanca enorme aparca allí al lado donde está él no sabía que íbamos nosotros para él fue una sorpresa y que se bajó él de la parte de atrás tener delante a Maradona por primera vez aún Maradona ya pues eso muy deteriorado también por el tiempo y por la vida que ha llevado a mí me impresiona por ejemplo mucho una cosa que parece ridícula pero la manera de andar que tenía o sea era como un poco tenía inestabilidad incluso por las piernas era por las piernas muy tocadas las piernas como muy ya te digo era una figura pero luego ya cuando empieza a hablar con él es un espectáculo y la verdad es que ya te digo que lo hicimos muy bien porque nosotros le vendimos la historia desde el punto de vista que queríamos ver qué estaba haciendo él allí qué trabajo estaba desarrollando y le dimos su espacio no fuimos primero a por él a agobiarlo le dimos su espacio le dejamos que hiciera el entrenamiento él en cierto modo se gustó también tuvo un punto cómico también verlo la charla motivacional que le hizo a esos chavalillos de 16-17 años con el traductor con el traductor diciéndote era cómico porque yo creo que él se esforzó sabiendo que estábamos allí dice bueno voy a demostrarle a esta gente lo que yo soy capaz de hacer y lo puso a todos sentaditos ahí enfrente sabiendo que nosotros estábamos grabando y empezó a hacerle una arenga de esta muy de maradona porque nosotros somos el alfuyairá y tenemos que ganar la liga y eso que pasó el otro día pero gritando mucho y el traductor al lado estaba así como corriendo una cosa cómica total pero en fin le dejamos que hiciera su entrenamiento y luego ya cuando volvía después del entrenamiento hacia la caseta hacia el vestuario fue cuando lo abordamos y quedó una conversación porque no era yo ni siquiera sabía si íbamos a poder hacer la entrevista no me la había preparado no sabía realmente yo estaba ahí esperando un poco a ver lo que pasaba no me había preparado una entrevista como tal y fue una conversación que él para eso era un genio también hablando de fútbol le encantaba y ahora sabiendo que me iba a llamar he visto un poco de lo que hablaba y es que no daba la puntada sin hilo o sea a lo mejor le podía molestar que Cristiano dijera que él era el mejor de la historia decía no me jodas si él es el mejor de la historia yo quién soy como diciendo yo soy Dios dice Cristiano Ronaldo que es el mejor de la historia decir que no jodas si Cristiano es el mejor de la historia tú que eres por eso te digo decir que no jodas pero luego también reconocía que Cristiano era muy bueno hablaba muy bien de Leccema Messi no le cuadraba mucho porque y él mismo sacó el tema de Mbappé que estamos hablando de 2017 hace 5 años Mbappé estaba recién fichado por él por el PSG y era una promesa se había pagado mucho dinero pero el tío ya decía como que era el futuro por eso te quería preguntar al final esta gente que es tan buena jugando al fútbol y que ha consumido y jugado tanto al fútbol al final sabe mucho y Maradona pudo ver cuando Mbappé acaba de llegar al PSG que era el próximo que iba a estar en lo más alto ha llegado se veía que iba a llegar pero se puede decir que ya ha llegado ahí Maradona sabe mucho de fútbol y lo ha vuelto a demostrar con cosas como esta si la conversación yo creo que el nombre de Mbappé salió un poco en la conversación porque estábamos hablando justo del balón de oro no sé si se acababa de dar el balón de oro estaba cerca de que se diera y claro el balón de oro siempre ha estado apartaba a los futbolistas sudamericanos entonces él mismo lo dice el antorista dice yo no sé los balones de oro que podría tener si los sudamericanos hubieran podido optar en aquel tiempo en mi época a ganar el premio entonces pues hablando un poco sobre ese tema yo creo que él hace una reflexión así un poco como diciendo que ya aburría un poco que siempre era o Messi o Cristiano y hablaba de otros nombres decía Lewandowski decía Cavani y entonces estaba también muy top muy arriba algún otro nombre y él mismo saca lo de Mbappé y empieza la conversación así ya empieza a decir que se encontró a Florentino en no sé dónde y que le dijo que fichar Mbappé que ficharlo que ese es el futuro del fútbol y bueno le digo un poco que el Madrid ya tenía entonces un tridente que era un espectáculo la BBC en su mejor momento Bale que era un figurón en aquel en aquel tiempo y que no tenía sitio en el Madrid y dice no Bale que lo venda que lo venda y no y la verdad es que el tío pues pues sí le reconocía ya Mbappé lo que muchos veían en él que era una cosa un poco obvia pero pero sí él estuvo hablando de aquello y fue él quien sacó el nombre y bueno yo sé que tú vives un poquito alejado de las redes sociales pero es verdad que en los últimos años con todo lo que ha ido haciendo Mbappé con el PSG y con su posible fichaje por el Real Madrid con esto de Florentino que comentas ese fragmento de la entrevista se ha hecho viral en diferentes ocasiones se ha movido mucho por redes sociales no sé si a ti te ha llegado ese movimiento en redes sociales si te mandaban el vídeo a tu whatsapp sí bueno yo fíjate que he vuelto a tener la foto hombre la verdad es que para un profesional de esto pues y sobre todo como pasó como fue ¿no? lo que yo mira o sea yo gracias he tenido la oportunidad de de desarrollarme mucho como entrevistador en la profesión y he tenido delante a personajazos del fútbol ¿no? de primeros espadas de muchos equipos y de gente así de una época un poco más antigua pero esto es que fue una cosa muy especial o sea yo sé que son 11 minutos de vídeo que luego creo que editados se quedaron en 8 cuando nosotros lo publicamos en la página web y lo que sale casi ahora que da tanto la vuelta al mundo y que se hace tan viral es lo que dijo de Mbappé que está ¿no? es cortado sobre todo pero yo o sea tengo esa satisfacción que realmente si tú te escuchas de corrido los 11 minutos es que es como no sé es como una conversación o sea alucinante ¿no? de poder haber tenido la oportunidad de hablar con Maradona de esa manera y luego también lo hicimos bien la verdad porque era como cuando le vas poniendo la muleta a un buen toro por delante porque le vas dando pasa porque el tío ya como que iba atendiendo él se quería ir ya a meterse en el vestuario pero lo íbamos enganchando y enganchando y luego nos metimos en el vestuario con él y pudimos estar allí un ratito con él con su equipo y nos pudimos hacer alguna foto más y la verdad es que lo que te decía he vuelto a poner en mi foto de esta de Whatsapp la foto que tengo con Maradona que ya vamos prácticamente no lo he hecho desde que murió prácticamente es cuando cuando he caído en la importancia que tenía que tenía la historia y el feedback que te llega pues depende mucho de si te de si te nombran ¿no? de si te te llega el feedback por eso pero sí si cada dos por tres me dicen o me llaman de no sé dónde algún amigo mío de Granada he visto esto está dando cada dos por tres la vuelta al mundo que te me llaman de si te me llaman Gracias por ver el video.